Siguiendo la directriz de nuestro señor ministro, José Luis Andrade, nos apersonamos al área del día 12 que recibimos una denuncia ciudadana y hacer las evaluaciones pertinentes de la reparación de este hueco que pone en riesgo la vida de los habitantes aquí que circundan el área, adicional de los comercios, ya que fue un trabajo inconcluso y hemos hecho algo, como quien dice, una solución temporal por el riesgo que se corría en esta calle, calle 15 Río Abajo.